Se que te sientes mal Porque ya no te contesta No tienes en quien confiar Tranquila yo tengo tu respuesta Me llamas y pasamos un rato juntos Yo estaré pa' ti No te sientas sola Que yo vine para hacerte feliz Si el no te valora Sabes que puedes confiar en mi Y no te sientas sola Si no te valora Sabes que puedes venir Estoy aquí A cualquier hora Solo yo Siempre yo Estaré para ti Como antes de dormir Te envío un kiss Por ser poco que tú quieres No lo hizo Dale fin Baby Que le llego Te recato como fin Tú eres mi queen Sin pensarlo dos veces Te prefiero a ti Para hacerte feliz Como quieras Y como quieras Donde quieras Cualquier hora Mi corazón te añora Mis manos te adoran Porque nunca estarás sola Se que te sientes mal Porque ya no te contesta No tienes en quien confiar No tienes en quien confiar Tranquila yo tengo tu respuesta Me llamas Si pasamos un rato juntos Yo estaré para ti No te sientas sola Que yo vine para hacerte feliz Si él no te valora Sabes que puedes confiar en mi Y no te sientas sola Si no te valora Sabes que puedes venir Estoy aquí A cualquier hora Si estás solita en tu casa Y no sabes que hacer Llama de inmediato Yo le ayudo a resolver Que ando con el r Y con el coque también Llámate a par de amigas Que la vamos a pasar bien Hay mucha química y sustancia Tu novio aquí no tiene importancia Te hace mucho daño Demostremos la ignorancia Dejemos que hable Dejemos que diga Pase lo que pase Siempre será mía Y no te sientas sola Que yo vine para hacerte feliz Si él no te valora Sabes que puedes confiar en mi Y no te sientas sola Si no te valora Sabes que puedes venir Estoy aquí A cualquier hora Ya Baby Sabes que puedes confiar En cualquiera de nosotros El loco está aquí Mana Coque Si está en tono Esa es la que da A la ley Globo Music Mana Haciendo música diferente Para mi gente Yes Baby ¿Qué es que es para ti?